¡Suscríbete al canal! Y ya en el momento en que nosotros estamos grabando, todavía no pasó, pero cuando ustedes estén viendo, ya va a haber habido terminado la Copa América. Pero yo dije, todo el mundo va a seguir manija con el tema, seguramente, independientemente del resultado, etcétera, etcétera. Así que lo quiero traer a él, que se nos volvió viral acá. Se nos volvió viral en la época de la Copa América porque escribió, inventó la canción que hasta los jugadores cantaban. Así que tengo de otro lado a Palmito. ¿Cómo va? Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias por el espacio. Con frío. Con frío te veo con el mate. Sí, sí, sí. Para acá en la garganta. Mate dulce, mate amargo, ya que estamos. Rompemos el hielo. Amargo. 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 No tengo drama para si le quieren poner yuyo, le quieren poner azúcar. Bueno, acá mi gata, saluda. Hola. Reina se llama. No tengo drama si le ponen azúcar y todo, pero yo lo tengo como algo así, como vino el mundo. Perfecto. Sí, no. Es como que el mate dulce es como medio raro. No sé. Para mí es raro. No está mal, pero hay que ver. Es directa la cosa. Es directa. Como digo, este señor se nos volvió viral con una canción que escribió de la Copa América. Particularmente yo no te conocí por esta canción. Yo te conocía de antes. Ok. Por cual. Que fue muy raro. Me fue muy raro porque cuando se viraliza la canción, yo primero no te escucho a vos. Yo me olvido de los jugadores cantando la canción. Y después digo, a ver, ¿dónde salió la canción? ¿Qué sé yo? ¿Quién la hizo? La típica que cuando empezó lo de muchachos en el mundial. Todos querían saber quién la había hecho, etcétera, etcétera. Yo te veo a vos y es muy graciosa la situación porque yo digo, yo lo conozco. Yo tipo, yo lo vi y es más, yo estoy segura que yo algún día guardé un video de él porque te había escuchado y dije, che, vamos a traerlo en el programa. Después estuvimos atrasando grabaciones y llego, ¿cómo es? Entonces, ¿qué hago? Entro a stalkearte. Entro a ir, a ir, a ir, hasta que encuentro el video exacto que había guardado yo, que era vos cantando sobre la tormenta y todo este clima raro. Por eso entraste, me muero. Yo, claro. A mí me llegó ese video, lo vi y dije, che, qué copado, que te había empezado a mirar. Y dije, después lo vamos a buscar. Pasaron los meses, salte a esta canción y yo digo, yo lo conozco. Sí, el tema era el de, esta semana no pude encontrar el momento de la ropa, está muy lleno el cesto. Tal cual. Me acuerdo que lo vi y yo empecé a mostrarlo, me dijeron, che, estamos todos en esta, ¿no? Estamos todos en esta. Y me fue muy loco después que se hace justo el de la canción de la Copa América que generó tanto furor. Yo, antes de hablar de esto, quiero saber un poco cómo empezaste con la música. Tipo, ¿cómo arrancá la música en tu día? A ver, la música entra en mí por mis hermanos, por mi familia, sobre todo. Que, bueno, se escuchaba mucha música en casa y muy diverso. Mi viejo escuchaba Serrat, José Luis Perales, una de mis hermanas escuchaba Los Beatles, la otra escuchaba Los Redondos, bueno, Charlie, Divididos, no sé, muchas cosas. Y después, a los 11 años, yo empecé como con ganas de tocar, porque, bueno, no sé, empecé a cantar, vi que más o menos tenía algo, como, ¿viste? Entonces le pedí a mi vieja de beber una guitarra y un día, de sorpresa, me la trajo, a los 11 años. Es una guitarra que tengo ahí, después la voy a mostrar. Y, bueno, ahí arrancó este camino, esta dulce condena, ¿no? Le digo yo. Que, bueno, ahí ya fui empezando a crecer, porque empecé a ir a clases, a aprender muchas canciones para tocar en las reuniones familiares, Silvio Rodríguez, no sé. Como a todos nos gustaba mucho la música y cantar, y de golpe yo era el pibito que tenía 12, 13, cantábamos unos temas, estaba bueno. Después empecé a cantar en actos escolares, en reuniones de amigos, hasta que un día dije, bueno, me armo una banda. Cometí el primer error que cometen todos los músicos y por el cual hay que pasar, que es hacer una banda con tus amigos. El 90% de las veces es error. No es que siempre sale mal, pero generalmente no termina saliendo del todo bien. La verdad que con los pibes igual terminamos genial, todo bien, pero es difícil porque son amigos, sos chico todavía. Yo tenía 16, 17 años, pero fue una banda hermosa, hacíamos mis canciones. Yo ya había empezado a componer, de tanto tocar, de tanto escuchar y todo, ya había empezado a componer. Entonces, bueno, ahí fui creciendo, armando mis bandas. Después estudié en la Escuela de Música de Buenos Aires, en la EMBA. Estudié guitarra tres años, no terminé la carrera, pero estuvo muy bueno. Y bueno, así, cantando, aprendí a tocar el piano solo, de querer tocar las canciones de Charlie, de Fito, que soy fanático, no sé qué. Bueno, esa es mi relación con la música, digamos, más o menos. Muy resumida, ¿no? Obviamente. Me encantó esto del error de la banda, pero por el que hay que pasar. Está buena esa reflexión de que es un error, pero hay que pasarlo. Capaz, no sé si es exacta la palabra error, pero por ahí experiencia. Vamos a poner la experiencia. Porque hacer una banda con tus amigos es lo primero que te sale porque, digamos, uno toca el piano, uno canta, uno toca la batería. Bueno, dice, yo aprendo bajo. Y ese juego es bello, es único, es irrepetible. Hoy en día nos seguimos acordando con los chicos de las canciones que hacíamos, de los recitales que vimos. Fue hermoso, no reniego en absoluto. Solo que, en un momento, la mitad de la banda disponía su vida o quería disponer su vida a vivir de la música y otros lo tenían como un hobby. Y en ese momento, una cosa es decirle a sesionistas que no querés seguir más y otra cosa es decirle a tus amigos que querés tomar tu rumbo. Entonces, bueno, ahí se arma la cosa. Pero nada, nada, hay bandas que son amigas de toda la vida y que son exitosísimas, así que no es una regla. No, obvio, me imaginé que ni a por ese lado. Más que nada porque, tipo, a lo mejor está esto de chiquitos, lo vemos como un hobby, o lo que hace después de la escuela. Tipo, qué sé yo, uno va a fútbol, el otro va a pintura, a danza, a lo que sea, y hay quienes estudian instrumentos. Y después, bueno, salta esto de hacemos una banda. Exacto. Y ver, bueno, qué rumbo toma cada uno. Bueno, esto de los actos escolares, porque recuerdo una anécdota que alguien contó una vez acá también en el programa, era más tipo, cantamos las canciones patrias, lo que nos pide la escuela, o nos mandamos, cantamos cualquier cosa. Qué sé yo, hay colegios que hacen esto de la fiesta de primavera, ¿viste? Entonces, las banditas tocan cualquier música ahí, o cómo era la negociación. Bueno, yo en el colegio lo que tenía era que me llevaba muy bien con los profesores, los directivos, porque me gustaba charlar, ¿viste? Me gustaba, no sé, o un poco hacerles perder el tiempo para que no den la clase, y otro poco para caer bien ahí, chapullar un poquito para que después nos den cosas, ¿viste? Siempre tenía esa, entonces, como me llevaba bien, yo tenía mi margen para plantear hacer algo, bueno, cantábamos la canción de la bandera, está todo bien, obvio, a ver, es una canción patriótica, no la vamos a desmerecer, pero en ese momento tenés 14, 15, y yo tenía ganas de agarrar la guitarra y cantar, no sé, qué sé yo, alguna canción de rock, cualquier canción de rock. Así que, entrábamos endulzando ahí, cantábamos, sí, cantábamos Aurora, todo bien, pero después vamos a hacer, Charlie, vamos a hacer alguna cosita más, más copada. Me encanta, bueno, ahí el consejo, si quieren empezar una bandita escolar, negocien con los profesores, mitad y mitad. Yo soy de la idea de que siempre hay que, de que en toda negociación hay que ceder un poco si querés, si querés conseguir algo, así que, eso. Total, una buena comunicación ahí, la bandera con amigos, y también te vas haciendo de tus primeros fans, que son tus propios compañeros del colegio. Bueno, contaste que con la banda hacían conciertos, hacían presentaciones. Sí, 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 con todas las bandas que tuve, ahora tengo una actualmente otra vez, siempre haciendo presentaciones. La primera banda se llamaba La Rumba Traviata, y hemos hecho unos dos años, más o menos, entre ensayos y shows. Hay algo que justo me gusta esto, que lo menciones, porque cuando, bueno, se arma todo este furor con la canción de la Copa, que ahora yo te voy a estar preguntando, hubo un video que hiciste que me pareció, pero espectacular, que me acuerdo que dije, che, mirá, o sea, la verdad de lo que está diciendo, alguien que te comentaba, como que, era cuando hiciste la canción para poder ir allá, y contestaste esto de lo difícil que es remarla, como músico independiente en el país, en todos lados, obviamente, porque cuesta un montón. Y esto que decís de los shows con las bandas y demás, estuvo muy bueno, en mi opinión, que lo hayas compartido de decir, vas a los bares y a lo mejor el pago es una cosa, o no es lo que la gente a lo mejor se imagina cuando decís, tiene X cantidad de seguidores, tiene tantas cantidades de reproducciones, ¿cómo fue el momento en el que te llega el mensaje y decís, no, yo esto lo voy a responder, no me voy a quedar callado, ¿qué te llevó a querer contestarlo, o contarlo? Bueno, varias cosas, porque yo en ese momento sentí una emoción, y después con el paso de los días, obviamente, hice un análisis sobre lo que había dicho, y también pude verlo desde otro lado. Yo te voy a contar por ahí, en orden cronológico, cómo fueron mis emociones, ¿no? En el primer momento, lo que me pasó fue que, cuando yo hago la canción y empiezo a contar que quiero ir, mucha gente, sobre todo en TikTok, que por ahí no tengo una comunidad tan, que todavía no tengo tanto lazo, más que en Instagram, digamos, empezaron a bardear diciéndome, busca fama, cheto, encima cheto, o sea, cero, normal, digo, empezaron a decir que este que se quiere colgar, este la quiere pegar, qué sé yo, y lo primero que me vino fue pensar en el hecho de las cosas por las cuales, que vos nombrabas, ¿no? Las cosas por las cuales tiene que pasar un músico, un artista en general también, digo, porque es para todos los rubros, para poder vivir de su arte, ¿no? Vivir en este país, económicamente, no es fácil para ningún rubro, pero para el artista es un poco complicado, un poco más complicado, creo yo, porque es muy difícil entender, o hacerle entender a la gente, que el tiempo de ocio de la gente es nuestro tiempo de trabajo también. Cuando ellos salen y van a un bar, y van a pelotudiar y a escabiar una birra, y nosotros estamos tocando, o hay un pintor pintando, o hay un lo que sea, si está lo que sea, nosotros estamos laburando, pero lo que pasa es que como una actividad artística está vista más desde un lugar de ocio, si se quiere, o de algo que no es productivo a nivel industrial, si se quiere, que no genere un comercio, o sea, sí genera, por supuesto, pero digo, ¿me entendés? No es un guay más gen. Entonces, está corrido la línea, y capaz no les importa lo que estás haciendo, y digo, tampoco tienen que estar obligados a que les guste lo que hacés, pero está corrida la línea, está distorsionada. Entonces, también pasa que los productores, o los dueños de los bares o los restaurantes, te quieren contratar por tu arte, pero también te piden que lleve gente. Por supuesto que nadie va a salir perdiendo, porque a la banda hay que pagarle, obviamente. Entonces, te exigen que lleve gente, pero ahí también está corrida la cosa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me estás contratando? ¿Por mi capacidad de convocatoria o por mi arte? ¿Entendés? Y por supuesto que, bueno, ahora yo estoy teniendo seguidores, que igual tampoco es una cuestión de que se traduce tener seguidores en tener convocatoria, porque no es lo mismo. Y yo capaz tengo la herramienta, pero yo soy uno entre miles. Yo soy uno entre miles. Imaginate la cantidad de chicos y de chicas que tienen una vida, digamos, social, normal y van a los bares y les piden, bueno, meteme 100 personas, meteme 150 personas, meteme 200 personas. ¿Cómo haces? Sí, lo haces con amor, esfuerzo, todo. Y llegás a esa fecha, tocas, que tuviste que armar todos los ensayos, que tuviste que coordinar con un grupo de gente que es tu banda, convencer a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, de que lo que haces está bueno. Tú, un grandísimo esfuerzo para que llegue ese día y como al sonidista le importás nada, porque voy a ser produente con las palabras, porque a él también le pagan mal, que era una de las cosas que yo decía en el video, capaz no le importa estar atento así, justo en la parte del solo subir del volumen a la guitarra. Y vos te forzaste cuatro veces para que ese solo de guitarra suene bien y como al sonidista le pagan mal, ese solo de guitarra no sonó. Entonces, nos tenemos que enfrentar permanentemente a este tipo de cosas y lo hacemos desde el amor y yo nunca lo voy a dejar de hacer y el que ama la música tampoco lo va a dejar de hacer porque son detalles al lado del arte que es lo importante, pero lo que me pasó es qué loco, porque yo entiendo que esa persona que a mí me respondió el comentario estaba scrolleando así, vio que yo decía quiero ir a la copa, qué sé yo, y dijo, uh, este busca fama, pum, y no sabe lo que hay detrás, pero no de mí, sino de todos los artistas. Yo en algún sentido expresé un sentimiento colectivo y por eso mucha gente me salió a avanzar también. Eso fue lo primero que me pasó, de decir, no sabés lo que está atrás de esto. Sí, obvio que la quiero pegar, obvio, obvio que quiero bajar a Estados Unidos con mi arte, vos no con tu trabajo. O sea, si ese tipo hace calcomanías y Di María justo agarró la calcomanía y sacó una foto así, y ahora el pibe quiere irse a vivir, quiere irse a Estados Unidos a sacarse una foto con Di María y su calcomanía. Está mal. No, todo lo contrario. Pero bueno, me pasó eso y dije, che, la puta madre. Pasaron los días y después dije, ok, hay una cosa de mi ego también ahí. hay una cosa de mi ego, que dije, me está tocando el ego. Por eso también me enrabié, porque lo podría haber encarado desde un lugar más, dando los mismos argumentos, pero sin la rabia. Creo que la rabia tiene que ver un poco también con el trabajo del ego de uno, de decir, bueno, no a todos les vas a gustar. Total. Por otra extendía la respuesta, pero... No, no, por favor, está sumamente bien explicado. Creo que también, tal vez no es tanto la rabia, sino que en el momento lo ves, y claro, y yo siempre digo, a veces, en mi caso digo, hoy, tengo que reseñar o criticar tal cosa, y vos lo terminás de mirar, o lo terminás de escuchar, y en caliente, a lo mejor decís, ay, es lo mejor del mundo, o es lo peor. Y después te sentás y lo reflexionás y decís, no, pero tal cosa estuvo bien, tal cosa estuvo mal. Por eso yo cuando te escuché, y que te veía como, como exasperado, pero no enojado, como diciendo, perdón por la expresión que decís, pero sos boludo, tipo, no te das cuenta de todo lo que hay atrás, y obviamente que, o sea, yo desde mi lugar de periodista lo entiendo, creo que un actor lo entiende, porque yo siempre, cuando hablamos, acá siempre hablo con músicos, con actores, con comunicadores, y decimos, todo el rubro del entretenimiento en general, es muy competitivo, es muy difícil, y después pasa, que yo siento, y acá te quería preguntar, cuando fue por ejemplo la pandemia, la cuarentena, todos encerrados en su casa, ¿qué era lo que más consumía la gente? A músicos que compartían sus canciones, a actores que habían hecho justo series y las habían podido sacar, a los periodistas que comentaban las noticias, y después son los primeros rubros que terminan siendo cuestionados, y no se ve todo lo que hay detrás, que es como que, y aparte es el vivo, es la inmediatez, y salió mal, salió mal. Tal cual, tal cual, bueno, vos como periodista, digo, lo mismo que hablábamos, no en el mismo detalle del sonidista, pero ir a cubrir un evento a las once y media de la noche, porque qué sé yo, porque te pide, y el jefe te dice que la nota tiene que salir en tres horas, bueno, por eso digo, no es fácil para nadie, menos en el mundo del espectáculo, pero, te da bronca que sea tan gratis el bardeo, y después viene mi hermana y me dice, acordate, no sé, de la frase del Quijote, viste, ladran Sancho, señal que cabalgamos, y ahí te baja un poco, y decís, bueno, también es parte, qué sé yo, no sé, vas viviendo la mezcolanza de esas emociones, ahora estoy tratando de aprender de eso, obviamente. No, y recuerdo que, y no, no tanto con lo que es el rubro, sino con el hecho de, viste, que a veces dicen, no te enganches con el hate, no te enganches, o sea, ¿para qué contestás? Y tipo, miraba entrevistas del año pasado o del otro día que hacíamos el resumen del año, y hablábamos de este tema y es como que, saben en dónde pincharte, saben que te va a molestar, y vos claramente vas a defender tu trabajo, vas a defender el rubro, porque, o sea, como decís, hablaste por un montón de gente, yo me sentí tocada, creo que un montón de gente se ha sentido tocada en el hecho de decir, no ves todo lo que hay detrás de un videíto de un minuto que llevó un montón de tiempo de preparación, de cranearlo, y también mencionabas esto de las coberturas nocturnas, y también pienso en tu caso en ir a un bar y tener que meter X cantidad de personas, y tipo, la gente que te está escuchando, a lo mejor, el músico, el veredista, el actor, tal vez ese día no tiene ganas realmente de estar haciéndolo porque somos humanos, podés tener un mal día, y vos, cuando estás frente a una cámara o frente a un público, tenés como que simular que todo está bien, yo creo que también viene por ese lado, tal vez no sé si la rabia, sino el hecho de decir, vamos a contestarle a esta gente que no sabe realmente todo lo que hay detrás de ese poquitito que se ve, como las redes no son reales, siempre se dice esto. No, no, es que, bueno, con todo el tema de las redes, te imaginarás lo que, digamos, a nivel personal vengo trabajando y laburando para entender un poco, ¿viste? Porque, bueno, me meto en una más profunda, si estás, le matamos. Yo pienso que, sin tener en cuenta las redes, ya nosotros, como personas, establecemos diferentes personajes para los aspectos, para los distintos lugares en donde nos desarrollamos. Vos en tu trabajo no sos la misma que en tu casa, ni con tus amigas, ni con tus amigos, ni con tu novio, lo que sea. Imagínate que las redes son como un contexto más en donde ser uno. Siempre en las redes igual se valora bastante al que es genuino, al que se muestra tal como es, porque eso es un valor en sí mismo, pero no deja de ser un personaje, porque no dejas de mostrar una cosa. Y te debe pasar que seguramente entras a Instagram y te genera ansiedad ver la vida del otro, de la otra, que decís, wow, mirá, estamos en julio y se fue a Cancún, qué sé yo, y es que está en Cancún. Probablemente, bueno, probablemente no quiero decir, pero es posible que sea una persona súper triste, pero vos te adueñás del hecho de que vos no estás en Cancún como esa persona y te pone mal, te sentís inseguro. bueno, la gente, yo soy una persona que digamos, la vivo bien, me gusta la vida, voy para adelante, le meto, tengo muchas cosas, pero también tengo mis tristezas, mis momentos más deep y la gente, como ve que yo ahora tengo seguidores, te hablo de, más que nada, la rama de medio amigos, conocidos, porque mis amigos saben quién soy y cómo soy, pero digo, el que no es tan amigo o el que es un conocido, cada vez que me cruza es onda ¡uh, loco! ¿Cómo la pegaste? ¿Cómo la estás pegando? Que la canción del alquiler o de la selección o del no sé qué, bla, bla, bla. Y no es que es mentira eso, pero yo digo, favor, yo vivo mi vida después acá en el departamento, capaz hay un día que me levanté recontra enroscado, pero la gente piensa que yo estoy en una montaña rusa de felicidad y que me llueve la guita, entonces hay que tener como muchísimo, muchísimo cuidado con el tema de las redes, ¿no? Es tremendo, porque también te podés comer el cuento, que es lo que no hay que comer. Totalmente, está esa foto tan conocida que vos estás viendo en un espejo una manzana y del otro lado está mordida y es como las redes no te están mostrando todo, te muestran lo lindo, más cuando es un trabajo o más cuando, es más, recuerdo casos de personas que han estado pasando por momentos personales difíciles porque yo las conozco y sé que lo están pasando y como las redes son su trabajo, subieron una publicidad o lo que sea y es como que después son recriticados y vos decís, es un trabajo, tal vez hay un community que se está encargando de las redes en ese momento también tenés un compromiso o también suele pasar el hecho de que hoy estamos acomodados, hoy estamos de buen humor, hacemos 5 o 10 videos y los publicás durante 5 o 10 días y esos otros 5 o 10 días a lo mejor tuviste un montón de problemas y la gente piensa que estás tal cual, tal cual, tal cual. Obviamente que mejor igual siempre parecer en el sentido de que al otro que como también te tratan también, si para afuera estás bien y bueno, por adentro mejor laburarlo. Tal cual, es lo que lamentablemente vende. Siempre que traemos a músicos nos gusta hacerles esta pregunta que es armar tipo una especie de playlist, yo te digo tipo 5 momentos distintos y saber con qué musicalizarías vos ese momento. Ah, ok. Por ejemplo, te levantaste a la mañana y enroscado no enroscado, te estás preparando el mate, no sé si facturita, tostadita, huevito, no sé, hoy el día todo el mundo desayuna cosas raras. ¿Qué es lo primero que pones que suena? Sí, para la mañana me gusta recontra despertar con Fito. Bien. Sí, sí, sí. Es recontra mañanero. Unas buenas canciones ahí de Fito. Espectacular. Muy bien. O sea, cosas muy variadas, pero digo, para ser conciso, vamos con Fito. Fito, vamos con algo de Fito. ¿sos una persona a la cual le gusta entrenar, tipo ir al gimnasio correr, ¿no? No. ¡Vamos! Primer hombre en el programa que me dice que no. Me encanta. No, en realidad, a ver, a veces me genera una cosita y un ruido mental porque digo, pará, loco, el cuerpo hay que cuidarlo un poco, ¿viste? Somos agua, hay que moverse. Pero la verdad que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Está bien, me encanta. Entonces vamos por otro lado. No, me pasó siempre cada vez que hacíamos esta pregunta, los hombres, sí, hago boxeo, hago gimnasia, yo tipo, y después, claro, le pregunto a las mujeres y dicen, no, no tanto, salir a caminar, tal vez. Vamos por otro lado, entonces. Si estamos tipo, verano, pool party, amigos, ¿qué es lo que tiene que sonar? Y me gusta Easy A, me gusta Catriel, me gusta me gusta un poquito de electrónica también. Bien. Variadito. Sí, variadito, por ahí, pero más cosita como, bueno, con un poco de onda. Claro, como para el momento, obviamente, no es lo mismo que estar armando el mate con los juegos revueltos que en una pool party es un amigo. Acabo de comer con uno. Claro. No sé si sos una persona a la cual le guste cocinar. No te llevas con ese momento. Eso me... Sí con la comida, obviamente, hay que alimentarse. Obvio, obvio, obvio. O sea, en el momento de la cena, ¿te gusta que suene algo? ¿Te gusta que esté el televisor de fondo? ¿Te gusta que esté en silencio? Generalmente, para ese momento, me gusta consumir algún contenido de stream. Bien. que capaz, o de stream o algún contenido audiovisual, pero al estilo radio. Al estilo radio. Me pongo algo que hable, o me gusta escuchar o alguna cosa totalmente boluda, o capaz me pongo a Dolina, o capaz me pongo algo de Reborn. Me gusta alguna cosa así. Como que haya ruido. Alguien hablando algo que me interese. Me encanta. Pelotu es total. Me encanta. Está totalmente valido. ¿Hay alguna canción que te recuerda a tu infancia, así algo en particular? Tipo, escucho este tema y digo, ay, me acuerdo, no sé, cuando íbamos a la playa de chiquito, cuando íbamos en el auto. Help de los Beatles, porque era una de las canciones, yo cuando llegaba, cuando tenía 6, 7 años, llegó un programa, un CD a casa, ese CD vos lo ponías en la compu y se te abría un programa de los Beatles que tenía todos los discos. Entrabas a los discos, se te abrían todos los temas, entrabas al tema y empezaba a reproducirse mientras la letra se ponía en amarillo, pero no Carajo, que lo cantaba. Opa, te lo voy a seguir, claro. Pero vos lo ibas siguiendo, yo tenía 6 años, estaba así y me acuerdo de Help, Help era como, no entendía, no entendía nada y estaba increíble. Total. ¿Canción favorita para hacer covers? Uh, yo voy variando un montón porque, o sea, para que más te pidan. Tengo un dúo de covers con el cual sabemos a laburar y todo y bueno, es muy variado, ¿viste? no sé, últimamente están pidiendo mucho la de Cristian Castro, la de No podrás, que se volvió medio viral por la versión que hizo Santiago Motorizado, no sé si la viste. Puede ser, ya he visto tanta esta semana en que como me veo tanto, tanto de veces ya, ¿lo vi o no lo vi? Te conocía y no me acuerdo de dónde. Claro. Sí, esa, no podrás de Cristian Castro, la están pidiendo un montón porque está medio de moda o si no, cualquiera de cumbia, te piden en los shows y te dicen tocar una cumbia. Total. Saliendo de esto, vamos a hablar un poco de, bueno, del furor que generó esta canción de, del mundial, iba a decir, ya estoy quemada, de la Copa América. ¿Cómo surge la idea tuya de decir, che, me voy a sentar con la guitarra, agarrar esta canción tan icónica, cambiarle la letra y hacer esta canción para compartir en redes? Porque imagino que inicialmente lo tuyo no se te imaginó que iba a pasar todo esto. Bueno, yo, como vos decías antes, empecé a generar una comunidad de gente en Instagram y en TikTok, yo tuve un boom viral el año pasado cantando una canción que buscaba alquiler, yo tenía 800 seguidores y pasé a tener 50 mil en dos meses, o sea, fue una locura por ese video. Fue accidental, encima, accidental en el sentido que no me lo propuse, a ver si con esto la pegaba, lo subí cantando, pelotudeando y explotó la vida. Bueno, entonces a partir de ahí empecé a cantar canciones sobre cosas de la vida cotidiana como lo de la tormenta que vos me decías, y como la gente sabe que hago canciones y que reversión o no sé qué, muchos seguidores me empezaron a poner, che, se viene la Copa América o luego tenés que hacer la canción a la selección que ya estuvo la de muchachos, ahora necesitan una, no sé qué. Y yo soy de Central, yo soy canalla, entonces hay una canción de Central que me gusta mucho que es con el mismo ritmo, con la canción de Callejeros. Entonces, como estaba Manija cantando ese tema porque me gusta y me llega la idea de la gente de hacer la canción y digo, bueno, a ver, agarro esta base, agarro esta idea de los seguidores y me pongo a escribir a ver qué pasa. La verdad que la letra salió así, o sea, empecé a pensar en símbolos, Estados Unidos, el Diego en el 94 que lo sacaron de la cancha, lo escribí, no sé, empecé a escribir y salió así como surgió. Siempre con las cosas que hago tengo fe de que crezcan, pero de ahí a que encontrarme ese día con los jugadores cantando la A, la vida está en el medio. Total. ¿Cuánto tiempo te lleva a vos esto de reversionar el tema? A mí me han preguntado muchos tipos se tienen que pedir autorización para poder hacer eso, yo lo desconozco, pero ¿cuánto tiempo te lleva el hecho de decir, agarro un tema que ya tiene una base, que tengo, bueno, las ideas y empiezo a decir, ok, tal cosa, el Diego en el 94 va a ir en tal lugar, no sé con quién hablaba el otro día que decíamos, muchas veces la gente piensa que a lo mejor es en un pedo y ya está y hay otras veces que no, que realmente te tenés que sentar y pasa tiempo. ¿Cuántos te llevó vos? Bueno, cada canción creo que tiene su propio su propio camino, pero la realidad es que me siento con facilidad para escribir Ging, sobre todo, porque, no sé, encontré algunas técnicas ahí, como que dije, esto es lo que pega, ¿viste? El estribillo es lo más importante, la primera frase del estribillo es la más importante, no cambiarle mucho las vocales, o sea, que si la canción en el último verso dice la palabra final, bueno, la palabra que yo ponga ahí tenga que, tiene que tener la I y la A como vocales, final, mirar, no sé, cualquier cosa, pero es como eso es muy importante para que la gente reconecte con la canción, por ejemplo, ayer le hice una canción a Di María y le hice con los caminos de la vida, fonéticamente ya te suena el fideo Di María los caminos de la vida, porque tienen las vocales parecidas, si yo hubiese elegido Rezo por vos de Charlie para usar la canción de Di María no tiene nada que ver, entonces, bueno, esas técnicas como que fui encontrando me hacen que por ahí hoy a la hora de sentarme en la canción no es que me sale así tutututututututututu en un minuto, pero puede llevar, no sé, 15, 20 minutos, salvo que en alguna parte me trabe y capaz, bueno, queda ahí y en otro momento baja la idea y listo, pero el grueso de las canciones me dura 20 minutos, 15 minutos. Espectacular, y toda esa parte nunca en la vida se me hubiese ocurrido ahora que lo decía y empiezo a pensar en algunos temas que haya escuchado tú y yo, claro, o sea, lo repensás eso, wow. O sea, nació, como te digo, accidental con el tema del alquiler, el tema del alquiler, la frase, la frase dice te estás portando mal serás castigada es por ese tema y yo le puse me tengo que mudar la concha desurbana nació sola pero después me di cuenta, claro, fonéticamente también está bien porque es serás castigada la concha desurbana o sea, claro, perdón la palabra, no, no, está bien. Ahora, después cuando pasamos otro le digo, Pablo, mete algunos porque son espectaculares, un día también cuando dije, ah, tenía razón, yo lo conocía, tenés, gente, tiene una carpeta así en una playlist en TikTok que lo podés poner y van saliendo uno atrás del otro y es uno más gracioso que el otro y porque aparte, dicho este paso, o sea, refleja la realidad de, es como un denominador del inquilino, o sea, era como yo decía, pero tiene razón en esto, tiene razón lo de caución, que no encontrás, que te va a echar el dueño, yo decía, no, no puede ser tan gracioso y ahora que me decís que lo sacás en 5 o 20 minutos es increíble. También lo fui desarrollando, la verdad es que hace un año que vengo haciendo shingles, digamos, de manera un poco más profesional y obviamente que esas técnicas van desarrollándose, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que sale, por suerte. ¿Cómo te enterás que los jugadores hacen este video? ¿Te lo encontraste casualidad en redes? ¿Te lo mandan? ¿Cómo es ese momento en el cual ves a todos, cual loco, saltando en el colectivo, creo que era ese, cantando tu tema? Bueno, la anécdota es que yo estaba en una carnicería acá a dos cuadras, eh, sí, pará loco, perdón, yo estaba en una carnicería comprando un kilo de hamburguesas y cuando saco el celular para pagar, tenía la bolsita de hamburguesas en la mano y el celular, saco el celular para pagar y empiezo a ver notificación, tu, 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 eran mis seguidores avisándome, reanviándome la historia de Paul, que de Paul había subido la historia y los jugadores cantando el tema en el micro, le pagué rápido al tipo y salí corriendo, o sea, entonces empecé a caminar por la calle y trampinar, no, no puedo creer, llorar, contar a la gente, mamá, mirá, amigo, no sé qué, uh, boludo, y ahí empecé a recibir una cantidad de mensajes, hola, soy Juanito, productor de, está acá, todo, tú, 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 y bueno, fueron 10 días de información, notas, entrevistas, toda una locura, así que sí, así se vivió, todo, estuvo, estuvo bueno, igual. No se olvida más de las hamburguesas, o sea, ahora la hamburguesa es cábala, ya está. Sí, 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 yo creo que la tengo que usar bien la carta para no comprarla siempre, si no me iré a comprarla, ¿cuánto? Y en esa carnicería, esa cantidad y en lo posible que no cambie el precio si pagamos lo mismo también. No, bueno, todo redondito. No, 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 voy el sábado a las 12 del mediodía, cuando necesito un poco de suerte me compro un kilito de hamburguesa, pero bueno, ya creo que no sé, fui hace un mes, ya debe estar el 30% más, y aparte es ese momento que también pasó con muchachos de se viraliza la canción, yo ahí ya cuando empezás a decirlo a los productores, porque también me pasó a mí, y es automáticamente, claro, te pasa de que vos ves el video de los jugadores con la canción y vos empezás, ¿desdónde salió esta canción? Porque tipo, los jugadores están concentrados, qué sé yo, y entras a hacer ese análisis y estalqueo, decir, este era, porque también empieza a reproducirse el audio, tenés que llegar al video original, y acto seguido, después, si no estoy equivocada, con la misma música, sale la otra versión de Vuelvan a Salir Campeones, que aparte, a mí me hace mucho ruido, tipo, cuando te llega este mensaje en particular que vos contestás, que después haces la, la de que quiero viajar a la copa y demás, y yo diciendo, este chico realmente tampoco está atacando, entre comillas, no digo que la otra canción ataque, pero la otra canción es un poco más agresiva, y llegó, y nadie dijo nada, y ahí es cuando yo entro a decir, ¿qué está pasando acá? Tipo, ¿por qué criticás a uno y no criticás al otro, viste? La verdad es que no sé si lo criticaron al otro pibe, yo creo que, como entretiene, como entretiene un poco más el hate, la pelea, todo eso, es más divertido ver a alguien pelearse que a alguien quererse, no sé si eso está bueno como postulado de vida, pero es lo que sucede un poco, entonces, bueno, qué sé yo, me habrán criticado por cumplir un sueño, está todo bien, realmente van pasando los días y voy entendiendo que, obvio, que hay gente que proyecta también. También, y como decís, vende un poco, porque el morbo vende y todos los que, y está mal a veces, pero vos ves esas notas que hacés con un titular realmente malo, o sea, malo en el sentido de feo lo que está pasando, y son notas que tienen millones y millones de lecturas y después hacés una nota de, X cosa linda o tranquilo, normal, y no vende tanto a la gente el morbo por X motivo, o lo mismo de, ¿por qué tal persona se peleó? ¿Por qué tal persona se separó? Y vos decís, ¿por qué te importa eso y no que acaba de sacar un tema? Bueno, que también es un poco la construcción, creo, de sentido que se hizo, no sé, en los 80, 90, en donde por ahí la tele, Tinelli, intrusos, farándula, ¿qué sé yo? Lo amarillista. Sí, lo amarillo, que se construyó y fue una educación también que recibió la sociedad, más la educación, si se quiere, nada, qué sé yo, capaz, no quiero romantizar tanto, pero me da la sensación de que por ahí la cosa, antes de todo lo que es los 90, capaz había gente juntándose a debatir enferborizada y está bien, pero más desde un lado, no sé, de puja de ideas, si se quiere. Después, lo que es Tinelli cortando polleritas o la lana feudal puteándose con polino, bueno, nada. Vendía en su momento y hoy en día el típico video que te encontrás en Red que dice si esto pasa hoy estarían canceladísimos, o sea, es súper viral. Te hago unas preguntas random para ir cerrando y liberándote y hay una pregunta que me encontré que me parece muy copada porque particularmente dice si pudieras elegir tu nombre, ¿cuál sería y por qué? Y acá tenemos a Palmito, o sea, claramente en su documento no figura Palmito, quiero creer que no se hizo el cambio, así que ¿de dónde surge Palmito? Palmito, podemos ir por la historia más soft o por la historia un poco más asquerosa, pero bueno. Yo le voy a contar la asquerosa pero con buenos términos, ¿te parece bien? La historia es la misma pero lo voy a hacer apto para todo público. Palmito surge porque yo me llamo Pablo, Pablito, o sea, la parte soft es que es un juego de palabras con Pablito, pero la historia es que yo tenía 18 años, ¿me mirás con...? Tengo miedo, tengo miedo porque lo lanzó así y que qué va a decir, acá no hay problema, no hay filtro, en todo caso ponemos un pip, pero ahora me intriga. la historia es que me puse rojo, la historia es que a los 18 años conozco un grupo de amigos con los cuales jodemos un montón con las palabras, con cambiar y todo eso, paréntesis, ¿viste Pokémon? ¿te acordás de Pokémon? ¿no? El Pokémon verde Volvasore, bueno, había un Pokémon verde que se llamaba Volvasore, ese dato después sirve. Este grupo de amigos me invita a una joda, yo tenía, no sé, 18 años más o menos, bueno, voy y como una persona que no sabe tomar, toma, 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 toma y devuelve. No, todos piensan que hice, lancé palmitos, no, no, no pasó eso, pero es un asco, ¿viste? Yo te dije que era un asco, pero yo la tenía que contar, la verdad, de última después lo corto. Qué buenísimo, Tavara. Voy, bueno, lanzo, ¿en dónde? En la puerta de la casa, ¿no? Entonces sale uno de los pibes y con esto que te decía del juego de palabras, Volvasore, Pablito, Palmito, todavía no existía Palmito, sale el pibe, me ve, me dice, no, y en vez, me mira a mí, me mira a mi producto y en vez de decir, uy, mirá el vómito que se echó Pablito, dice, oh, mirá el Volvasore que se echó Palmito, en juego de palabras, o sea, en un instante así que dijo, oh, mirá el Volvasore que se echó Palmito. En un instante que también estaba alcoholizado, probablemente. Exactamente. En el decir una boludei, la otra boludei, no sé qué, bueno, dijo, oh, mirá el Volvasore que se echó Palmito. Siguió de largo, para mí fue crucial, porque yo realmente, es una pavada parece lo que voy a contar, pero realmente tenía como una cosa de decir, bueno, empiezo con la música, mi nombre artístico, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, Charly. Charly García quedó re bien, pero ese chabón se llama Carlos Alberto García, capaz con ese nombre ya tenía, ¿viste? O lo que sea, cualquier, cualquier nombre artístico. El Indio Solari, ¿viste? Entonces yo decía, Pablo Quintana, es como, qué sé yo, no sé, no tiene punch. Pablo, Pablito, Pablín, Pabli, nada. Así que cuando él me dice Palmito y todos los pibes alrededor dijeron, boludo, alto apodo, es Palmito, es Palmito, es Palmito, y yo estaba borrastro así, decía, sí, soy Palmito. Y te tirabas de mi, soy Palmito. Y ahí nació, y una suerte hermosa que nació, porque cada vez que digo cuál es mi nombre, a la gente le cae simpático, le parece bien, se ríen, cae agradable. Así que, espectacular. Dijiste, cuando empezaste yo dije, ¿por dónde va a ir? Tengo terror, terror, terror. Si voy en estos momentos a tu casa y me abro tu heladera, ¿con qué me encuentro? Nada. Lo dije, pregunta random. Te vas a encontrar con dos maples de huevos, porque cojo mucho. Sí. Son. Queso rallado, no me puede faltar nunca. Algunos packs de ravioles. Ah, bueno. Alguna, alguna verdura con la cual no nos miramos hace rato. Dos packs de birras. Bien. Y alguna salsa de tomate. No está mal, pero le falta un poco de cariño. Cuando lanzaste la risa, dije, no debes tener ni hielo en la heladera. No, no, no. Trato de mantener la dignidad. Digna. Para zafar, ¿viste? Cuando tenía que comer hace dos horas, me tuve unos ravioles al agua. Y la última. Si pudieras elegir un músico cualquiera, el que se te ocurra, para hacer un jingle juntos, un feat, una composición original. Y en este momento estoy totalmente, o sea, de hace muchos años, pero en este momento estoy enamoradísimo de Fito. Bien. Porque lo que me pasó fue que yo aprendí guitarra con clases, pero piano, me compré un piano y empecé a tocar tipo como podía. Claro. Y a través de Fito como que empecé a tocar otros acordes. Entonces, como que estoy agradecidísimo a él porque no sé, aprendiendo sus canciones, ahora tengo destreza en el piano. Y nada. Confito. Buenísimo. Sabemos, ayer vi, ya estaba grabando Navigro, capaz que en un momento vuelve y ¿qué saben? Los furores que se generan en redes, generan cada colaboración, es que en una de esas. Bueno, mirá, o sea, yo ahora me compré un trípode y como estoy en esta de aprender las canciones y qué sé yo, voy a grabar un cover de él, acá medio lindo. Bien. Y puede etiquetar, capaz lo ve. Yo he conseguido varias entrevistas etiquetando a las personas. Claro, bueno. Así que. Además con mi comunidad ahí que bancan a este loquillo. ¿Quién sabe? ¿Qué etiqueta? ¿Qué etiqueta? ¿Qué etiqueta? De paso me suben en engagement. Dale, 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 dale. Sí, interacción, interacción. ¿Quién fue la persona así que más te sorprendió que reaccionara a tu canción? Además, obviamente todos los jugadores cantando, pero algún comentario, algún like, algún mensaje que te haya llegado que decís, oh, mirá. Mirá, a nivel sorpresa, Yarina Latorre. Sí. Porque no me esperaba ese crossover en mi mente. Claro. Después uno que me reacciona y con el cual como que, no sé, digo, es pa, qué locura, es Ignacio Montoya de Carlotto, el nieto de Estela. Me sigue y me tira la mejor y es como, pa, re loco. Y ahora no me estoy acordando porque tengo una re mala memoria, pero hubo gente, sí, que me flashó, obviamente, que me haya reaccionado, que me haya mandado un mensaje. Te imaginabas cuando la hiciste, obviamente proyectadas, pero te imaginaste que iba a ser la canción de la Copa América independientemente de que cuando nosotros estamos grabando esto no sabemos el resultado, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si la van a cantar en la cancha ahí o qué va a pasar. Bueno, la canción lo que tuvo es que la cantaron los jugadores, no la cantó la gente, la gente allá no se la aprendió y acá tampoco se la aprendió, sí es como un éxito más de redes y de los jugadores, por supuesto, es lo más importante. También hay otra canción ahora que surgió que también está muy buena, está muy buena. Así que no sé qué va a pasar. Yo realmente siento que ya ya hice un producto artístico que me llena, o sea, después todo lo demás es trabajo de ego, realmente, estoy como un poco de esa, ¿viste? Porque digo, sí, obvio, quiero conocer a Di María, quiero cantar la canción con ellos, quiero que el estadio la cante, pero eso ya forma parte de otra cosa. Lo importante como artista es hacer un producto artístico que genere trascendencia, por lo menos en mi visión y la trascendencia se generó. Así que, con eso saldado, el resto es que venga y bailemos. Espectacular. Contame, bueno, qué se viene, ya no sé si para cuando esté saliendo esto ya habrá salido o no, pero dijiste un cover de Fito, la canción de Di María, fechas, algún otro tema que tengas en mente, algo como para compartir. Bueno, a ver, yo, mi sueño siempre es con mi música, con mis canciones, con mis lanzamientos, todo apunta a eso, todo esto del alquiler, las canciones, los jingles, la selección, todo termina siendo un medio para. Venimos de tocar con mi banda, Los Palmitos, en Café Berlín, acá en Devoto, a Sala Llena, bueno, todo el esfuerzo que habíamos contado, por suerte salió muy bien y estaba planeando una próxima fecha que por supuesto esto lo tapó todo. así que lo que tenemos ahora para sacar es a partir de agosto, a partir de la primera semana de agosto vamos a empezar con lanzamientos de videoclips, grabamos una live session que ya va a salir, tenemos una canción, también un single que va a salir, es el famoso Se Vienen Cositas, pero ya están hechas las cositas, así que es cuestión de lanzarlas nomás. Es cuestión de promocionarlas, por eso el Se Vienen Cositas. Claro, tal cual. Así que seguramente hagamos una fecha con mi banda en septiembre, invito a toda la gente a que mire, a que me siga en mi perfil para estar atento porque ahí está la verdadera salsa, ahí está, no es que lo otro es mentira, sino que ese es el producto artístico que a mí más me gusta y que yo sé que va a ser bueno, que va a llevar mucho más trabajo que hacer una canción graciosa, pero ese es y va a ser la gran posta. Me encanta y vamos a estar ahí atentos a perfiles y todo. No te vamos a poner a cantar ni nada acá, es temprano para nosotros, así que vamos a pasar para ir cerrando después este tema que se volvió tan icónico y que obviamente lo tenemos que pasar y compartir. Palmito, gracias por este ratito. Gracias, José. La verdad que me encantó la nota, me encantó poder esplayarme porque generalmente, viste, te llaman así cinco minutos y también está bien, pero me gustó hablar de todo, así que te agradezco un montón. Buenísimo. Y bueno, ya que se sintió cómodo y todo, vamos a llamar después de toda la banda cuando tengamos un poco más de info, si se copan, ahora en agosto los volvemos a traer y espero que haya más cosas en la heladera, tal vez un grito de hamburguesas, de una chichita, no sé, una verdurita que no esté tan triste. O sea, si no está la verdurita porque me la comí es una buena señal. No sé si es buena señal o no porque dijiste que hace mucho que no se ven, así que yo no sé si no terminarías intoxicado, pero digo. Qué vergüenza. Por las dudas. Tenés razón, tenés razón. Por las dudas. Gracias a todos por estar de otro lado, Palmito, Belén, por el contacto también. Te doy este para el espacio, Pablo Peramonte y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!